¿Cuáles vamos a jugar en el futuro? Cuando yo empecé la compañía, no había muchas compañías de 3D. Yo, por ejemplo, cuando licitaba un comercial, era muy raro que tengamos competencia. Teníamos que licitar a veces contra gente de Uruguay, contra gente de Argentina, pero era muy raro tener competencia local. Entonces, en ese momento de la industria, éramos como un poco pioneros. Obviamente, había productoras que habían estado antes, pero se fueron saliendo del mercado y nosotros nos vimos quedando en este tiempo. ¿Por qué les digo lo de la industria? Es por lo siguiente. Aún cuando yo haya estado en estos 7 años, la industria es muy nueva. O sea, no hay reglas casi. O sea, no hay parámetros todavía. Por ponerlo de alguna forma, todavía la gente como que hace más o menos lo que le da la gana. O sea, nosotros mismos como que decimos, bueno, esto me voy a demorar haciendo un día. Y no importa, puedo cobrar 200 dólares, puedo cobrar 300. No hay un parámetro, no hay reglas. Eso es por el lado plata. Pero yo te digo algo. Por ejemplo, las agencias también están sufriendo eso. O sea, las agencias también dicen, bueno, ¿cuánto te vas a demorar en hacer este comercial? Y la gente todavía no sabe calcular los tiempos. Dice, dos semanas. Calculan como que no fuera a pasar ningún error y todo va a salir perfecto y el render nunca se va a colgar. Que, by the way, es totalmente probable. El render es traicionero hasta el final. Entonces, cada vez que nosotros tomamos acciones, estamos forjando nuestra industria. Y las reglas que nosotros ponemos ahora son las reglas por las cuales vamos a jugar. Ahí es importante hacer una aclaración. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a hacer unas pequeñas, llamémosles unas pequeñas aclaraciones de para quién es esta charla y qué tipo de temas vamos a tratar. Perdón, yo tengo que cambiar la hoja porque, como digo, soy viejito. Ya, entonces, la idea al final de la charla es una cosa, digamos, mejor así. Una cosa que ha lastimado un poco la industria ha sido el artista. Entonces, ojalá no ofenda a nadie, pero es súper importante hacer la aclaración. Yo tuve alguna vez la buena fortuna de cruzarme con un profesor en la universidad que nos decía, ustedes no son artistas, son profesionales. Y hay una gran diferencia en eso. O sea, nosotros no estamos esperando que nos caiga la inspiración del cielo. ¿Me hago entender? O sea, nosotros, de nosotros se espera un trabajo y se lo espera a tiempo y se lo espera bien hecho. Entonces, obviamente, si es que hablamos de un artista, hablamos de inspiración, hablamos de otros procesos. Obviamente, hay artistas que tienen sus procesos y sus métodos súper bien específicos y, por lo tanto, llegan a la categoría de ser profesionales. Pero lo que nosotros tenemos que tener súper claro es que vamos a hablar sobre un campo profesional. También hago otra aclaración. A lo mejor tengo entre ustedes productores, cineastas, programadores. Entonces, hagamos unas pequeñas aclaraciones para los diferentes campos. Por ejemplo, cineastas. No vamos a hablar de las cosas que yo les llamo la cosa fácil. O sea, la parte fácil es cuánto cuesta alquilar la cámara y alquilar las luces y cuánto le tienes que pagar a un actor. Eso todos sabemos cómo se maneja, eso es solo de sumar. ¿Cuánto cobras por la devolución creativa? O sea, ¿cuánto cobras por esas horas que te sentaste a ver cómo vas a contar la historia? ¿Cómo cobras por un guión? O sea, yo en mis siete años he escuchado cosas recontra ridículas y estoy seguro que las personas que han trabajado han escuchado cosas similares. Como, por ejemplo, si te llama alguien a cotizar un comercial y te dice ¿Puedo cotizar un comercial de 10 segundos? Pues dices, perfecto, ¿de qué se trata? No, no sabemos todavía, pero dura 10 segundos. Entonces vos dices, ok. Y hay gente que en cambio te dice, es más o menos como Pixar, más o menos. Entonces también te digas como, ¿qué tan más o menos? Y también obviamente viene gente con referencias súper altas. Entonces dice, tengo 2 mil dólares y quiero hacer Lord of the Rings. Pero solo este pedazo, solo la escena de la guerra. Solo la parte de los trolls, solo esa quiero hacer. Entonces pasan un montón de estas cosas y son chistosas. Y uno obviamente está en la obligación de explicarle al cliente cómo funciona. Entonces a lo que quiero llegar en ese punto es, las reglas las ponemos nosotros. O sea, si nosotros no divulgamos la forma correcta de cobrar, entonces no esperemos que las compañías, o sea, los clientes, ya sea el cliente final, la agencia, productoras, quien fuera, nos va a pedir una cotización de la forma correcta. Entonces, lo primero que vamos a conversar es, aquí nos vamos a meter un poquito en finanzas, pero voy a tratar de rozar por encima. Entonces, lo primero que hay que hacer es una distinción entre estos tres conceptos. Los tres conceptos son costo, precio y valor. Cuando la gente, por ejemplo, va a una tienda, tú preguntas cuánto vale, ¿no es cierto? O cuánto cuesta y te da lo mismo, o sea, no importa la palabra. Para el motivo de esta charla y para motivos en general de finanza, estos tres términos no son lo mismo. Entonces, es muy importante que entendamos cuál es la diferencia de estos términos para que podamos empezar a ver cuánto cuesta la creatividad en sí. Entonces, costo, costo es el más fácil, costo es el que todos conocemos. Costo es básicamente sumar. O sea, en costo entra cuánto te costó tu computadora. En costo entra si utilizaste freelance, si utilizaste gente que te ayude, si armaste una maqueta. Si es que, por ejemplo, si es que armaste una maqueta, si es que contrataste gente, si es que, por ejemplo, en el caso de un programador, si es que mandaste hacer código afuera, si es que hiciste offshore. O sea, el tema es cuántas cosas sumaste que te costaron a ti. Eso es el costo, ¿no es cierto? Ahora, en costo es en donde debería entrar la creatividad, pero es un poco difícil de hacer. Entonces, esto ya lo vamos a ir explicando a medida que vamos avanzando con la charla. Ahora, hablemos de precio. Precio es en realidad lo que ustedes están preguntando. O sea, cuando ustedes dicen cuánto debería yo cobrar, la expresión está mal dicha en realidad. Deberíamos decir cuál es el precio de lo que yo hago. ¿Por qué? Porque el precio es el costo más mi ganancia. O sea, en el precio ya aumenté un pedacito. Ya no es sólo el costo, ya no es cuánto cuesta. Este micrófono cuesta 10 dólares, pues yo lo vendo, quiero hacer una ganancia, entonces lo vendo en 12. ¿No es cierto? Ese es el precio. Y en cambio, el valor es el más hermoso para nosotros. El valor es el intangible. El valor es el clásico ejemplo de los hielos en el desierto. O una chompa en Alaska. Me hago entender. El valor se mide en la escala de rango de lo que el cliente valora ese producto. De las necesidades del cliente. O sea, si una persona, digamos, voy a poner un ejemplo algo así. Digamos que yo quisiera abrirme una empresa de 3D. Si yo me voy a tratar de abrir mi empresa en la mitad de Hollywood, entre todo el mundo que está trabajando allá, a lo mejor voy a hacer el número 428,327. Entonces, bajé mi valor. Entonces, espero que con eso se haga entender. ¿Y por qué dije que el valor es súper importante? Porque estamos en Ecuador. ¿Por qué es súper importante el valor en Ecuador? Porque nosotros ahorita tenemos un altísimo valor en Ecuador. No hay mucha gente haciendo 3D. No hay mucha gente programando. No hay mucha gente haciendo cine. En general, hay vacante para nuestro mercado. Entonces, nosotros tenemos un alto valor. Ahora, un montón de ustedes van a pensar y van a decir, Ah, pero si tenemos tanto valor, ¿por qué no nos están contratando a diestra y siniestra? O sea, ¿qué pasa? Porque nosotros hemos fallado o estamos fallando en este principio de la industria en demostrar nuestro valor. O sea, en hacer valer nuestro trabajo y en hacer valer cuánto estamos cobrando. Ahora, el podio me quedó chiquito. El que no sabe cuánto cobra, no sabe cuánto cuesta. ¿Ok? Partamos de ahí. Si ustedes no saben cuánto deberían cobrar por su trabajo, es porque no se han puesto a razonar cuánto cuesta el trabajo que ustedes hacen. Entonces, razonar esto, como ya vamos a ver al final de la charla, razonar esto es muy simple. ¿Ok? Pero, pero sí necesita un poquito como de guías para asegurarse que no hagan errores. Analizar esto se divide en factores. El factor más importante es el tiempo. A medida que la gente se gradúa, por ejemplo, van normalmente, digamos que ustedes se gradúan y quieren averiguar cuánto cobrar. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que todo profesional nuevo hace es, le llama al primo, al amigo, al conocido que ya trabaja y le dice, oye, me cotizaron un comercial de 30 segundos. ¿Cuánto cobro? Entonces, ahí le pregunta, ¿le preguntaste si hay guión? Sí, me dijo que no tenía. Vuelvele a llamar, pregúntale si tiene guión. Y, bueno, y ahí empieza el ping-pong este medio improfesional de averiguar el precio. La segunda forma en la que la gente averigua un precio es, revisa cuánto cobra, o sea, revisa el mercado en general. Entonces, uno dice, bueno, ya le pregunté a mi amigo, ahora, ¿cuánto estará cobrando esos de allá? ¿Cuánto estará cobrando esa otra compañía? Entonces, trata de sondear con el cliente, que es un gravísimo error. Porque, obviamente, demuestra que uno no sabe. El segundo factor, o sea, y más bien dicho, el tercer factor al que se llega, es que la gente te dice, cóbrale por tiempo. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Si tú cobras por tiempo, no estamos hablando de cuánto tiempo dura un comercial o cuánto tiempo dura un, digamos, producto. Si no estamos hablando de cuánto tiempo te demoras tú en hacerlo. Ya. O sea, el tiempo es el factor correcto. O sea, nosotros como industria tenemos que hacer este cambio, esta revolución que tenemos que hacer para que nos empiecen a pagar por tiempo. ¿Por qué? Porque si yo te digo, por ejemplo, quiero hacer un comercial que dura 30 segundos. En un comercial de 30 segundos puede haber una pelotita roja brincando. Como que puede pasar un Brad Pitt hecho en 3D, subido en 5 elefantes que están haciendo malabarismo. O sea, en 30 segundos entran muchas cosas. Entonces, hay que definir no solamente qué hay que hacer, sino cuánto tiempo me voy a demorar en hacerlo. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos, a veces el guión suena complejo. Pero nosotros ya sabemos cuántos recursos hay, cuánto tiempo vamos a tener para hacerlo. Entonces, moldeamos un poquito lo que trabajamos para que las cosas se puedan dar en ese tiempo que tenemos. Entonces, inclusive sabiendo el guión, no significa que sabes exactamente qué hay que hacer. No sabes dónde va a estar la cámara, no sabes un montón de factores. Pero sí deberías saber cuánto te vas a demorar. El tiempo es súper importante, no sólo por eso. Sino porque, en mi opinión, la mayoría de personas se olvidan que son mortales. Entonces, les doy la noticia, amigos, amigas, todos nos vamos a morir en algún momento de la vida. Eso nos pasa a todos. No conozco a nadie que lo haya esquivado. Entonces, eso significa que así trabajes en un banco, o trabajes en programación, o seas un cineasta, o seas un pintor, o seas lo que seas, tienes un tiempo limitado. O sea, lo que tú hagas con tu tiempo es limitado. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a romper un montón de mitos. El primer mito es, por ejemplo, una experiencia mía. Yo estudié en la San Francisco, yo estudié en la Universidad de San Francisco. Pero me considero un autodidacta, porque yo aprendí mucho de lo que yo usé en mi profesión por mi propia cuenta. Me pagué cursos, me fui a otros países, estudié cursos pequeños, compraba libros. Y cuando yo pensaba, decía, qué chévere, yo me educo gratis. Estaba muy equivocado, porque yo estoy perdiendo mi tiempo. Si a mí alguien me pregunta si yo prefiero entre autodidacta y docencia, yo siempre te voy a responder, si tienes la posibilidad, ve por docencia. Y aprovecha tu universidad. Muchas veces pasa que uno entra y a veces la universidad como que lo defrauda. Pero lo defrauda, ¿saben por qué? Porque no está listo para la información que le están tratando de dar. Y si, bueno, resulta que da el caso que en realidad te defrauda, tú puedes jugar tus cartas para explotar de mejor forma lo que sí te están dando. Aprovecha tu tiempo. La docencia es como una especie de atajo. ¿Ok? El segundo factor es el factor económico. Bling, bling. O sea, al final del día todos queremos tener un lindo carro, la mayoría de personas está queriendo tener una familia, tienen hijos, ya tienen familia, en fin, la vida cuesta. Y nosotros no solamente queremos, sino que nos merecemos una recompensa económica por el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? El último factor normalmente se le llama la velocidad. Pero a mí me gusta llamarle la calidad de vida. Este básicamente lo que dice es, si yo te doy un N trabajo, vamos a hablar ahora de programación, si te doy un juego para que programes, tú mides cuánto tiempo te vas a demorar en hacer ese juego basado en la velocidad en la que tú programas. Digamos que tú eres programador y tú también. Los dos van a programar en diferente tiempo basado en su experiencia y en otros factores de los que también vamos a hablar. Entonces, tu velocidad la mides tú mismo, ¿verdad? Basado en tu destreza. Ahora, ¿por qué yo le llamo calidad de vida? Las personas que ya trabajan en la industria, estoy seguro que se han topado alguna vez con el famosísimo es para mañana. ¿Ok? Entonces, muchas personas están empezando y a mí me parece genial que se arriesguen un poco para entrar a la industria. Y obviamente prueben, ¿no es cierto? Hay que tener cuidado de no quedar mal. Hay que hacer las cosas dentro de lo que uno puede hacer. Hay que ser realistas. Pero, ¿por qué yo le llamo calidad de vida? Porque tú no puedes hacer esto para siempre. De hecho, no quieres hacer esto para siempre. O sea, está bueno mientras tienes 21 años y te acabas de graduar y hiciste uno, dos, tres y ya te conocen y qué sé yo. Pero no quieres hacer esto de por vida porque no quieres que tu vida se convierta en tu trabajo. Tu vida debería reflejar tu trabajo en el sentido de que tú debes ser la misma persona que eres en el trabajo, en la vida. Pero tu trabajo no se puede comer tu vida. Entonces, por eso la velocidad. Yo le llamo calidad de vida. ¿Ok? Eso me lleva a un cuadrito que es muy típico. Ustedes seguramente lo han visto. Este rondea el internet. Yo le llamo... Es más como un chiste de internet pero la verdad es que tiene mucho de verdad. Entonces, por eso lo he traído. No sé cuántos de ustedes han visto esto antes. ¿Nadie? Naveguen más. Entonces, este cuadro es el de las dos opciones. Por un momento vamos a obviar ese gratis. No le vean un ratito. Hablemos de rápido, barato y excelente. Ustedes pueden llegar donde un cliente y decirle, mira, yo te puedo hacer algo que tiene estos tres factores. El rápido, barato o excelente. Pero tú solo puedes escoger dos. Si él escoge que el trabajo es rápido y barato entonces ya no es excelente. Ya la calidad está en juego. Si es que él escoge que el trabajo es rápido y excelente pues tendré que a lo mejor contratar más gente que me ayude y le va a costar más. Mis horas de extra, etc. Si la persona escoge excelente y barato pues rápido no va a ser. Entonces, de este triángulo tú solo puedes escoger dos. Ahora, a mí me pareció gracioso meter esta tercera opción que es gratis. También hay este centro. Este centro yo le llamo utopía. La utopía es cuando quieren algo que es rápido, barato y excelente. Entonces, esa es la utopía. Pero hay otro que también es gracioso que es el gratis. Yo al gratis no le llamo utópico. El gratis es riesgoso. Digámoslo así. Digamos que una persona te pide algo que sea rápido y gratis. Yo de ti salgo corriendo. Pero aún si te pide algo que es rápido, gratis y excelente. Si te pide algo que es gratis y excelente ese es el único caso de gratis que vamos a analizar después. Porque no todo es plata en la vida. O sea, yo sé que nos gusta mucho el bling bling pero no todo es plata en la vida. Entonces, vamos a volver un poquito a lo que habíamos hablado antes. ¿No es cierto? Precio, costos y valor. Como dijimos, precio es mi costo más mi ganancia. Costo es la sumatoria de todos los costos que conllevan la actividad. Y valor está basado en la escala de necesidades del cliente. ¿Ok? Entonces, por obvias razones, por obvias razones matemáticas ya se debieron haber dado cuenta que el primero que debemos averiguar va a ser el costo. ¿Ok? Entonces, el costo es simplemente una sumatoria. Entonces, es el más fácil de averiguar y es por el cual debemos empezar. Entonces, tú dices, bueno, chévere. En costos vamos a meter cosas que me gustaría que todo el mundo tenga conciencia de que debe hacer. Por ejemplo, tienes una persona que trabaja en la casa de su mamá. Mate nació en la casa de mi madre en el subsuelo. Entonces, trabajas en la casa de tu mamá, no pagas renta. Y dices, la computadora me la regalaron para entrar a la U o la compré o sea cual sea el caso. Y entonces dices, bueno, a ver, el internet lo paga mi papá. No pago renta, la luz de uno pago. Si me ofrecen, si me ofrecen hacer un banner por unos 200 dólares, ¿por qué no? O sea, puedo salir a farrear y comprar mucho trago. O sea, esa es la lógica estudiantil, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? Bueno, la razón más obvia es porque tú quieres vivir de esto. O sea, tú quieres trabajar en este mercado. Tú quieres que el mercado tenga reglas que luego a ti te permitan ser un profesional. Ser un profesional, como decía antes, nos distingue del artista porque nosotros tenemos trabajos que cumplen objetivos y que normalmente son revisados por terceras personas de forma objetiva. Analicemos esas palabras. O sea, si yo el día de mañana digo, bueno, quiero pintar con óleo, pinto un cuadro y digo, me quedó bonito. Al principio iba a ser un reloj pero terminó siendo un ángel. Y tiene patas de león porque el amarillo se me cayó. Pero está bonito. ¿Me entiende? El profesional no puede hacer eso. Al profesional le pidieron una cosa en un tiempo dado. El profesional es juzgado por objetivos que él tiene que cumplir o sobrepasar. Entonces, ya estamos haciendo una gran distinción. Y como esa distinción está hecha, obviamente, también ahora nos merecemos una remuneración justa. O sea, somos unos profesionales, somos una industria y por lo tanto merecemos poder vivir de esto. Y déjenme decirles algo de mi propia experiencia. Sí se puede. O sea, yo vivo de esto y trabajo y soy feliz haciendo lo que hago. Entonces, todo se trata de ponerse una mentalidad y trabajar para que la industria mejore hacia nuestro favor. ¿Ok? Está en nuestras manos, créanme. Ahora, hay algo que yo les había descrito como costos simples. ¿No es cierto? En un principio. Los costos simples a lo mejor no son tan simples para algunas personas, entonces detallemos un poquito. Por ejemplo, el promedio de una computadora buena para hacer 3D ahorita está en unos 1,500, 2,000 dólares en el mercado ecuatoriano. ¿Verdad? No estamos hablando de la gran maravilla, estamos hablando de algo que nos permite trabajar. Un programador, depende de lo que esté haciendo, tendrá otros requerimientos, tal vez son por debajo, tal vez son por encima, tal vez necesita servidores, bueno, etcétera. Un cineasta necesita equipos, puede ser que los alquila o puede ser que los compra. Ahora, aquí hay un concepto que es importante que sepan, es amortizar las cosas. La computadora tiene una muerte, tiene un periodo de vida. O sea, la computadora que yo me compro hoy día no me dura más de un año, un año y medio. Eso significa que en un año, un año y medio, yo tengo que volver a invertir en una nueva computadora o en un nuevo equipo. Ya sea que lo hagan hacia atrás, o sea, que ahorran, compran y luego vuelven a ahorrar para comprar otra vez o hacia adelante que significa que hacen a razón de crédito. Primero la compran y la van pagando en un plazo y después cuando se muere vuelven a comprar otra y vuelven a pagar el crédito. De cualquier forma que ustedes lo hagan, es vital que sepan que van a tener que comprar más equipo y que ese equipo no se lo va a regalar nadie. O sea, lo tienen que comprar ustedes. Entonces, por lo tanto, ese costo ya tiene que estar metido en cuánto cobramos. Primer factor, luego tenemos otros costos que yo también les llamo simples que son los costos mensuales. La luz, el internet, esas cosas cuestan. Uno piensa que navegar el internet es gratis. El internet no es tan gratis, todavía no vivimos en ese tiempo. O sea, el internet nos cuesta una mensualidad y la luz nos cuesta y n cantidad de cosas nos cuestan y después ya podemos irnos un poco más complejo y decir, si tú quieres trabajar en esto te vas a tener que promocionar, vas a tener que darte unas vueltas, vas a tener que editar un demo reel, vas a tener que repartirlo, vas a tener que haber programado algo y demostrar que puedes programar. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde la docencia ayuda un poquito porque te permite ese tiempo en el que debes hacer portafolio. Por amor de Dios, escuchen, debes hacer portafolio. Lo que voy a decir es un poco extraño, pero si se les presenta la opción entre graduarse sin título, o sea, votar la carrera un día antes de la graduación o salir sin portafolio, elijan salir de la carrera, necesitan portafolio. El cartón es para ustedes, el portafolio dice todo. Entonces, todos estos factores chiquitos, cuánto tiempo le invertí a las cosas, son costos que yo tengo que tomar en cuenta. Ahora, hablemos de otras cosas también que son interesantes. Antes de inclusive entrar al proceso creativo, hay gente que tal vez se está pensando, bueno, ya está chévere la charla, pero, ojalá esté chévere la charla, pero, yo estoy haciendo un corto y no tengo cliente. Mentira. De hecho, yo les hago un llamado, aun cuando sean profesionales, nunca dejen de hacer proyectos personales. Nunca se queden en su zona de confort. O sea, nunca encuentren un lugar y digan, yo sé programar esto, entonces ya, me pagan por páginas web simples, me quedo aquí. No se queden atorados. Por lo tanto, hagan proyectos personales, propongan su punto de vista. El punto de vista es nuestra diferenciación de costos. Eso ya lo vamos a ver. El punto de vista de cada persona es lo que diferencia costos. Entonces, trabajen por su punto de vista. Entonces, las personas que están haciendo un corto no pueden decir, ah, bueno, es que mi corto no tiene cliente. No, también tiene costos. Lo estás haciendo, lo estás haciendo en un tiempo y te está costando porque estás seguramente usando una computadora o estás utilizando los recursos, tu aprendizaje, todo te costó. Entonces, sí estás perdiendo plata. Ahora, hablemos del proceso creativo porque realmente ese es el que vinimos a discutir. Sabemos cómo sumar el costo de una computadora, eso no es un problema. Pero, ¿cuánta plata, o sea, cuánto cuesta mi cabeza? Que yo me siente a pensar unas cinco horas en algo, ¿cuánto cuesta? Entonces, aquí pasa algo que es bien chistoso, que nos pasa a los creativos un montón y es un poco triste y chistoso. Yo tengo una teoría, hay un dicho que dice, no hay nada nuevo debajo del sol. No sé si han escuchado eso antes. Se define creatividad como el acto de crear, descubrir o inventar. Pero yo creo que se resume a descubrir. Ustedes no, realmente no están inventando algo, simplemente están descubriendo antes que el resto. Entonces, obviamente, eso es otra charla que hay gente que difiere de ese pensamiento, pero quedándonos un momento en la idea de descubrir. Es algo así. Voy a dar un ejemplo. Todo el mundo toma esta botella y toma agua de la botella, ¿verdad? Porque eso para eso sí, es una botella de agua. Yo cojo, le saco la tapa, le hago un huequito acá, le pongo una mechita, le pongo una cosita acá, le pongo un par de cosas y de repente se volvió una aeronave. ¿No es cierto? Y todo el mundo cuando la ve dice, qué obvio, qué obvio, ¿qué obvio? Era obvio, había que combinar eso con eso, con eso, es obvio. Facebook, déjenme decirles algo, Facebook es obvio. Mark Zuckerberg no hizo nada loco, o sea, el man hizo algo obvio. ¿Saben por qué él es millonario y yo no? ¿Por qué? Él lo hizo primero. Él se dio cuenta de algo antes que sea obvio y eso es uno de los factores más fuertes de la creatividad. Ustedes han visto comerciales de Guinness, por ejemplo, la cerveza, son comerciales hermosos. Entonces tú dices, ah, claro, están vendiendo cerveza, pero en vez de decir, el dulce sabor de la cerveza, dicen, qué bueno es tomar cerveza con amigos. Y vos dices, claro, qué buena idea, eso es lo que yo hago con la cerveza, entonces, qué buena idea vender así. Y ahora es obvio, porque ya está dicho, entonces ahora es obvio. Un programador descubre cómo meter nueve líneas de código en tres. Cuando el segundo programador lee, dice, ah, obvio. Pero no era obvio, es obvio ahora, porque él ya lo escribió, pero antes no era obvio. Entonces, eso es creatividad. Y lamentablemente, lamentablemente, la creatividad a veces se devalúa el momento que ustedes ya la soltaron. Y eso es un riesgo grande que poseemos en la creatividad. Ok. Entonces, claro, en algún momento alguien caminaba con un celular y con una cámara de fotos y una agenda. Y dijo, ¿y no deberían mezclar estas? Y en el mismo tiempo, Steve Jobs estaba en otro lado diciendo, iPhone, tengan millones de dólares. O sea, las cosas son obvias cuando ya están hechas. Antes de eso, están por descubrirse. Entonces, a eso le llamamos el proceso creativo. Ser creativo no es magia. No es magia negra. No es vudú. No hay que sentarse y apagar las luces y mirar al espacio y decir, idea, ven a mí. No funciona así. ¿Ya? De hecho, yo comparo muchísimo el sistema, el proceso creativo con el sistema digestivo. ¿Ya? Entonces, prepárense para esto. Ojo ahí. El que no come, no crea. ¿Ok? Entonces, aquí viene la primera parte. Inviertan en ustedes. Por ejemplo, a esa persona que se le ocurrió que viajar no era buena idea, noticia, viajar es la mejor idea que se les puede ocurrir. Dense la vuelta al mundo. Están pasando cosas que ustedes ni se imaginan. Uno llega, de repente uno creía que lo vio todo, llega y es otra cosa. ¿Ya? Recién estuve en Europa, coger un bus allá es diferente. ¿Me entienden? Y descubres procesos y cuando regresas dices, ah, yo puedo incorporar eso acá. Eso acá no hay. Y ya es un campo de negocio. ¿Sí me entienden? Entonces, también al mismo tiempo, a mí me pasa un montón. Yo hago devoluciones creativas para comerciales. Estoy haciendo una devolución creativa y digo, ¿en qué me baso? Aquí, 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 aquí está la palabra, hay esta palabra que es chistosa que es copiar. ¿Ya? O sea, copiar, déjenme decirles algo, es válido, pero siempre y cuando se copie bien. Entonces, verán, les voy a enseñar a copiar bien. ¿Ya? Es algo así. Nosotros estamos parados sobre los hombros de los que vinieron antes que nosotros. O sea, si mañana aquí el amigo se levanta y dice, inventé el micrófono, todo el mundo va a decir, duh. Entonces, tampoco hay que remarla como si estuviéramos solos en el mundo. Hay una sociedad y la sociedad se construye en peldaños. Entonces, es totalmente válido ver hacia atrás. Es totalmente válido decir, ah, qué bacán, me gusta Macbeth. No sé cuántos de ustedes han visto arte de Macbeth, que es un ilustrador buenísimo, que ilustra muy parecido a este arte tipo Betty Boop o el primer Mickey Mouse. Ahora, cuando yo digo copien bien, y esto en realidad es de un ilustrador que dice en puño, no sé si alguno ha escuchado de él, este man dice, mira bien las referencias de donde ellos sacaron eso. O sea, si yo veo Macbeth, no me quedo en Macbeth, sino digo, ah, y su influencia es qué, ah, la caricatura de los 40, de los, oh, chévere, 30, bacán, veamos esa. Ah, y esos de dónde la sacaron? Ah, ellos tienen en cambio la referencia y sigan indagando, investiguen. En ese momento la palabra cambia. Ya no están copiando, ahora están investigando. Copiar es un acto como de vagancia. O sea, uno coge la primera referencia y dice, ya, perfecto, desde esta es, y le manda. Copiar bien está en hundirse en la referencia, buscar de dónde está la raíz y hacer sus propias observaciones. O sea, decir, ah, chévere, esto me gustó, yo lo voy a mezclar con esto y esta idea que soñé ayer. ¿Ya? Entonces, el que no come no crea. ¿Ya? O sea, imagínense ese plato tiene que estar lleno de viajes, tiene que estar lleno de internet, tiene que estar, ¿cómo van a hacer un juego si no juegan? Si no juegan. O sea, por ejemplo, cuando yo juego Starcraft por largas horas, es una inversión. No, no es mentira, es una inversión. Porque cuando yo vuelvo a jugar un juego, cuando yo estoy creando un juego, perdón, yo pienso y digo, ay, a mí me encantan los achievements, me encantan las medallitas que me dan cada vez que paso, me encanta eso, o sea, al final no soy el mejor jugador de Starcraft, pero estoy feliz con mi medallita y mi avatar de Hydralisk. Entonces, me doy cuenta de qué cosas funcionan y las aplico. Entonces, como digo, las personas que a su vez hicieron Starcraft, no es que se lo inventaron de la nada, no es que el día de, ah, oye, estaría bueno hacer un juego de... No, esa gente también vio hacia atrás y vio hacia atrás y vio hacia atrás y crean en peldaños. Entonces, como digo, el que no come, no crea. Bueno, una vez alimentados, viene el proceso creativo. ¡Pah! El proceso creativo es básicamente una especie de choque atómico que existe dentro de nosotros donde todas las referencias y todo lo que tienes en la cabeza se choca y empieza a hacer sentido, encaja como un rompecabezas. ¿Ya? Para esto hay procesos. Entonces, también vamos a hablar un poquito de eso. Una vez que tú cogiste, bueno, por el momento dejémosle así encimita y dices, uniste todo y salió la idea, entonces, pues, ¿qué sigue después de comer y digerir? Sale la idea. Entonces, ahí está la gran idea, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene la gran idea, siempre yo recomiendo que se la cuenten a alguien. El término que se utiliza es pimponear. A veces no es la gran idea, a veces se necesita que otra persona te diga, no está tan chévere. ¿Ya? No se queden en la primera idea, siempre voten algunas y comparen y sigan trabajando. Investigar es una parte clave de la creatividad. O sea, la creatividad, como digo, no es magia, no es que uno se sienta y se le ocurre una idea de millones de dólares. No. Viene de un proceso de haber visto un montón de cosas que funcionan, ver qué no hay, ver necesidades, comparar estadísticas y crear algo y mejorar y pulir y pulir y pulir. Entonces, ¿cómo se define pues este proceso creativo? O sea, vos dices, bueno, chévere, ya me dijiste cuál es el proceso creativo, pero ¿cómo hago para hacerle numérico? O sea, ¿cómo sé quién es más creativo entre él y yo? Entonces, aquí viene la otra parte. La creatividad se define como la suma de talento, sentido común y experiencia. Eso da como resultado de la suma el proceso creativo profesional. Ya vemosle al amateur, el man que está caminando por la calle y ve una gran idea porque Dios es grande y se gana millones. Ese man, qué suerte por él, él ganó la lotería. Pero el resto que somos profesionales, nosotros sí sabemos cómo llegar a esa idea. Entonces, cuando el cliente viene y te dice, oye, hazme un juego para esta marca, tú inmediatamente dices, la marca es para niños, los juegos para niños de esta edad a esta edad funcionan mejor si son de este estilo. Yo vi una cosa en Facebook que funcionaba así y que tenía full fans, pero se equivocaron en esto y yo lo voy a mejorar y construyes y luego dices, bueno, la idea del juego es taxi. Ahora, ¿pero cómo es la gráfica? Yo vi un arte muy bonito en una revista mientras estaba esperando en el dentista y construyes de experiencias. Hay veces que, por ejemplo, ni siquiera es consciente. O sea, tú te acuerdas de un edificio que viste un día y te llamó la atención un ángulo que tiene. Entonces, eres cineasta y cuando estás buscando ese lugar, esa locación especial, regresas a esos lugares que visitaste porque sabes dónde están. ¿Ya? Entonces, vamos en orden. Talento. Este también es un gran tabú. Talento es un gran tabú. Entonces, en talento hay dos tipos. El innato, entre comillas, ¿ya? Y el adquirido. Pero en realidad yo les digo algo. Todo el talento es adquirido. ¿Ya? Esto también lo dijo Puño, que es un ilustrador. Él decía, todas las personas nacen dibujando. Si yo les pregunto cuántas personas dibujaban de chiquitos, casi todo el mundo dibujaba de chiquito. Después, ¿cuántas personas dibujaban a los 10 años? Bueno, ya va bajando. ¿Cuántas personas dibujaban a los 16? Ya va bajando. ¿Cuántas personas dibujan ahorita? ¿Cuántas personas me dibujaran algo ahorita? Ya son 3, 4. Y ya están, no, yo no dibujo bien, dice. ¿Ya? Es porque el talento es un músculo que si uno no ejercita, se marchita, lo pierde. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, también tú puedes adquirir un talento que no tenías. Existen aptitudes naturales. Sí, estoy de acuerdo. Hay personas que tienen mejor conexión entre el cerebro y la mano y le resulta fácil de buenas a primeras mover bien la mano. Pero si una persona se determina a hacerlo, lo va a lograr. Todo se trata de repetición. ¿Ok? Entonces, ese es el gran tabú del talento. Entonces, uno puede ir por la vida viendo cosas y dice, oye, tu programa es chévere, tú haces esto de una forma que a mí me gusta, la voy a absorber, me robé tu poder. Y él, él dibuja chévere. Por ejemplo, yo siempre, yo siempre cuando ilustro, me gusta robarme cositas de, de, robarme cositas de ilustraciones que he visto. Me gusta cómo hizo este man la mano, hace chévere los dedos, les termina en cuadrado. Me gustan las cabezas cuadradas, me gustan las formas rectas. Entonces, yo aplico de eso a mi diseño. ¿Ya? Uno va por la vida como que robándose poderes, ¿no? Entonces, en cierto modo es una especie de sailor ahí. Entonces, vas por la vida robándote los poderes de la gente ahí. Y vas haciéndote un mejor profesional. Sentido común, el menos común de los sentidos. ¿Ya? El sentido común básicamente se trata de conocimiento. El conocimiento te da sentido común. El sentido común así de diccionario se define como el grupo de códigos que conoce un individuo de un grupo y que para otro individuo del mismo grupo hacen total sentido. Me hago entender. O sea, si yo en Ecuador te digo hola pana, tú me entiendes porque hace sentido ese código aquí. ¿No es cierto? En cambio, por ejemplo, para nosotros la palabra arrecho no es lo mismo que para los venezolanos. Para nada. Entonces, los códigos cambian de grupo a grupo y eso es lo que construye el sentido común. El sentido común, hay el sentido común de tu familia, de tu grupo familiar, hay el sentido común con tu mejor amigo, hay el sentido común con tu novia, con tu esposa, hay el sentido común de Ecuador, hay el sentido común del mundo. O sea, hay cosas que hacen sentido en el mundo. Entonces, el sentido común se gana por conocimiento. Obviamente, como decía, no es el más común de los sentidos, pero se trata de alimentarse, se trata de alimentarse y el sentido común crecerá. Y finalmente, la creatividad no quiere decir improvisación sin método. Esto es súper clave. Mira, la creatividad no quiere decir improvisación sin método. El método proyectual consiste en simplemente una serie de operaciones necesarias dispuestas en un orden lógico dictado por la experiencia. Entonces, la experiencia te da el método. ¿Me hago entender? Una persona que dibuja, por ejemplo, yo cuando hago un comercial, yo tengo un método. Si una persona que nunca ha hecho un comercial pero sabe hacer 3D le dicen, haz un comercial el día de mañana, esa persona va y se choca. ¿Por qué se choca? Porque él dice, a ver, ¿por dónde empezaré? ¿Empezaré por modelar el personaje? No. Voy a hacer los backgrounds primero. No. A ver, creo que voy a mandar a hacer el audio primero para de ahí partir. Él se choca. En cambio, a mí mi experiencia me deja avanzar. Yo digo, no, lo primero que se debe hacer es un storyboard, lo primero que se debe hacer es una devolución creativa, lo primero que se debe hacer es, ese es el orden y yo voy avanzando en un orden. Ese orden es lógico para mí porque mi experiencia me dicta que eso es lo lógico. ¿No es cierto? Entonces, aquí viene el gran cálculo, por fin, la ecuación. Entonces, aquí antes de avanzar ya los voy a defraudar a algunos de ustedes. La ecuación de cómo calcular tu costo no es una ecuación como la física, no es que si multiplicas tus años por la gravedad y le restas el meridiano en el que estamos sale el precio de cuánto cobrar por un 3D. No, no funciona así. Pero sí nos da una forma de validar nuestro costo. ¿Se ve bien? Lo voy a leer. Entonces, el primer pedazo es un pedazo que a mí me gusta hacer. Ese es del que yo digo el cálculo del proceso creativo. Como mi proceso creativo hemos venido hablando que se genera a través de mis estudios, mi talento, mis inversiones personales, llámese a esto que me fui a un curso en la SIGRAF o que estoy haciendo un corto y aprendí de mi corto un montón de cosas. Llámese esto la investigación. También puede haber relaciones sociales. Esta también, esta me gusta abrirle la mente a la gente. Cuando sales a tomarte unos tragos del viernes, estás invirtiendo en tu profesión. ¿Qué tal esa? ¿Les gustó, no? Entonces, las relaciones sociales son súper importantes. Tú haces aplicaciones web, tú haces comerciales, tú haces cosas que la recibe un ser humano, la recepta un ser humano. Tú tienes que entender al ser humano. O sea, es lógico. Tú tienes que interactuar con la gente para escuchar que alguien dice oye, debería haber una aplicación que haga. Y vos, es verdad. Y yo puedo hacer. Entonces, la interacción con más seres humanos está muy bien vista. La experiencia, y obviamente a mí me gusta poner ahí los viajes. Esta lista se puede ir al infinito. Cada persona tiene experiencias diferentes que construyen su proceso creativo. Quiero ver si me entienden hasta aquí. O sea, el proceso creativo ya no es una palabra mágica. Es un conjunto de experiencias y de cosas que te costaron plata, te costaron tiempo, te costaron amargura, sudor y lágrimas. O sea, la construcción de qué es creatividad ya no es mágica, sino es la suma de un montón de cosas que se pueden cuantificar. Tú puedes decir cuánto te costó estudiar. Tú puedes decir cuánto tiempo trabajaste en hacer tu corto, por lo tanto, cuánto hubieras podido ganar de sueldo. Eso se llama el costo-oportunidad. Entonces, tú dices, si yo voy a dedicarle tres meses a mi corto y en vez de trabajar en un banco, entonces mi sueldo hubiera sido este y esa es la plata que yo perdí. Como no trabajé por hacer mi corto, perdí esa plata. Entonces, ya tienes un costo. Tienes un costo de cuánto te costó viajar. Tienes un costo de cuánto te costó salir con tus amigos a farrear. O sea, hasta eso tiene un costo. O sea, tú puedes coger y decir, yo me gasto 50 dólares cada fin de semana por cuatro, ahí está mi valor. aquí yo les doy un consejo que a mí me gusta hacer. Divídanlo para un plazo de tiempo llamémosle permisivo. Yo, para este ejemplo, le estoy dividiendo para 19,200 horas. 19,200 horas son las horas que ustedes trabajan en 10 años. ¿Ya? ¿Cómo saqué ese cálculo? Es muy simple. Ustedes trabajan ocho horas diarias que multiplicado por cinco días a la semana. No trabaja en fin de semana. Multiplicado por cinco días a la semana. Multiplicado por cuatro semanas al mes. Multiplicado por doce meses, etcétera, etcétera, y por diez. Entonces, se llega a este número, ¿no es cierto? Yo cojo y lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, vamos a hacer un mini ejercicio. No creo que alcance a sumar, pero bueno. Digamos, unos estudios modestos. Me costaron unos 20,000 dólares, unos 10,000 dólares. Ok, vamos a dejarlo en 15. Mi talento, mi talento, como ya sabemos, es la suma de una repetición de una acción, ¿no es cierto? O sea, cuánto tiempo yo entrené dibujando. Entonces, pónganle un valor. Entonces, tú dices, bueno, yo realmente le metí ganas al dibujo desde este punto y ahí me compré esto y me compré estos lápices y le metí ñeque. A lo mejor cogiste un curso. A lo mejor le metiste ñeque por tu propio lado, pero invertiste tiempo y tu tiempo cuesta porque en ese tiempo podías estar haciendo otra cosa. Y las inversiones personales, los viajes, etcétera, etcétera, todo lo vuelves numérico y le vas a sumar. No te asustes, te va a dar un numerote. ¿Ya? Si ves un gran número, estás haciendo bien las cosas. Si ves un número muy chiquito, a trabajar. ¿Ya? Entonces, si ves un número grandote, lo divides para el número de horas y sacas un costo hora en 10 años. ¿Por qué elegí 10 años? Porque en este ejemplo metí estudios, metí viajes y metí investigación y eso normalmente son cosas que te van a durar una cantidad de tiempo considerable. Sobre todo, hablemos de estudio. ¿Tú estudias? No, a propósito, yo como dije al principio fui permisivo. No piensen que un estudio les va a durar 10 años. O sea, en realidad, uno estudia en la universidad y a los 5 ya tiene que estar viendo qué nuevo hay. Y de hecho, 5 de nuevo, muy permisivo. ¿Ya? Entonces, ustedes escogen la cantidad de tiempo, ¿no? Pero lo que están logrando con esto es transformar todo en costo hora. ¿Ya? Ustedes definen cuánto tiempo de vida tiene esa experiencia. Si, por ejemplo, ustedes dicen, oye, yo no puedo mezclar mis estudios y mis investigaciones y los cursos que yo he hecho, eso yo lo quiero separar de lo que en cambio yo les llamo el talento y el tiempo que yo he invertido en mi carrera. Bueno, sepárales. Hazles dos pedazos diferentes y divídeles para el tiempo que tú consideras, pero vuélveles en hora, costo hora. Si ven cómo estamos volviendo a lo primero que dije, lo importante es descubrir nuestro costo hora. ¿Ya? ¿Por qué una persona profesional gana más? Porque por aquí está metido experiencia. Por ejemplo, ¿cómo yo calculo mi experiencia? Yo voy trabajando siete años. Yo gané un sueldo siete años, ¿verdad? Sí, obviamente gané un sueldo siete años. Entonces, yo cojo mi sueldo, lo sumo y lo divido para siete años y lo vuelvo numérico. Entonces, yo ya sé cuánta plata hice por hora en el lapso de siete años. ¿Sí me entienden a dónde voy? Entonces, esa plata vale algo. O sea, yo versus un estudiante que se acaba de graduar, él no tiene experiencia, yo sí. Por eso, el número que sale de esta ecuación es más alto en mi caso que en el de él. Después viene la parte de costos del material usado. Yo le puse ese nombre para que sea fácil de entender. Que es simplemente sumar los materiales que utilizaste. O sea, computadoras, qué sé yo. Ustedes saben, routers, tiene cantidad de aparatitos que uno compra hoy en día. Ese es un material también, divídanlo en cuánto se muere. O sea, ¿cuándo se me muere esto? ¿En dos años? Bueno, dividido para dos años, háganle en horas y sacan un valor. Eso, ustedes por ejemplo tienen una cámara de fotos, alguien de aquí tiene una cámara de fotos de esas pro con mega lentes. Ahí hay una. ¿Ya? Esa cámara te cuesta, te cuesta todos los días. Te cuesta 50 centavos, te cuesta un dólar, te cuesta dos dólares, depende cuánto costó la cámara y cuándo la quieres cambiar. ¿Ya? Pero esa cámara te cuesta. Si tú la dejas en tu cajón un día, perdiste plata. Así debes empezar a pensar para que te des cuenta que si tú no trabajas, un día perdiste plata. Y si perdiste el tiempo, pues perdiste tiempo y plata que está re grave. ¿Ok? Luego, están también los costos fijos mensuales. Estos son más simples todavía. En algún momento vas a pagar una renta. En algún momento vas a salir de la casa de tu madre. ¿Ya? Entonces, vas a pagar una renta y vas a pagar luz y vas a pagar internet y vas a pagar tal vez una secretaria que te conteste las llamadas y vas a contratar más gente y vas a crecer como industria. Y déjenme decirles algo. A mí alguna vez me preguntaron y me decían, oye, Andrés, ¿has notado que hay más competencia en 3D? Y yo digo, sí. Y la gente me dice, ¿te da miedo? Digo, no, me da felicidad. Porque mientras más 3D haya, yo crezco, mi empresa crece. O sea, mi empresa mejora porque ya tengo contra quién competir y ya tengo que mejorar mis procesos y ya tengo que hacer las cosas más rápido porque ya hay gente en el mercado. Y eso ya está pasando ahorita. Entonces, para ustedes es una gran ventaja tener un compañero que es su rival porque él les hace avanzar. No sé si ustedes saben, pero la humanidad avanza rápidamente en tiempos de guerra. Es por algo. Nosotros estamos en guerra aquí con los compañeros. Entonces, una guerra amistosa, obviamente, pero igual uno trata de mejorar porque les quiere ganar. Les quieres ganar a tus compañeros, les quieres ganar a los argentinos, les quieres ganar a los estadounidenses, les quieres ganar a todos. Entonces, debes mejorar. Entonces, volviendo un poco, tienes los costos fijos. Cuando ya tienes todo en costo hora porque acabas, lo que hicimos ahorita fue igualar todo a costo hora. No importa contra qué le dividiste, pero sacaste un costo hora, ¿no es cierto? Entonces, ya sabes cuánto cuesta tu hora. Hay unas cosas que te toca revalidar más rápido, hay otras cosas que te toca revalidar después. Eso ya puedes entrar más complejo entrando un poquito en finanzas. Pero, por motivos de esta charla, ya descubriste cuánto es tu costo hora. Ya sabes cuánto cuesta que tú estés sentado ahí. ¿Ya? Y no solamente trabajando en la computadora porque eso es hasta donde todo el mundo llega. Todo el mundo dice, vaya, ¿cuándo me costó la computadora? No. Ahora ya sabes cuánto cuesta que tú estés sentado ahí porque tú estudiaste, porque tú leíste un libro, porque tú sabes de arte, porque a ti te interesa tanto el arte clásico que te fuiste hasta Florencia a aprender un montón. O sea, por ese tipo de cosas, esa sumatoria de cosas, ahora ya sabes cuánto cuesta y sabes cuánto te está costando estar sentado. Entonces, cuando la próxima vez te digan, oye, brother, por 200 dólares siéntate 3 días trabajando 24 horas y ya dices, no, no, porque mi costo me estás haciendo perder plata. Si me hago entender. Entonces, viene lo siguiente. Ahora volvemos a subir al precio. Entonces, ahora viene la respuesta a la charla. ¿Cuál es el precio de lo que yo hago? Bueno, el precio es el total de mis costos sumados más la ganancia que yo quiero hacer. Y la ganancia también es otro gran tema. Normalmente, las ganancias deberían ir en cuanto a tus metas. Los contadores tienen una cosa que se llama la doble partida, que es básicamente si algo entra, algo sale. Vamos a robarnos del término para otra cosa, pero vamos a decir algo así. Tú sabes cuánto cuestas. Sabes más o menos cuánto deberías cobrar, ¿verdad? Ya llegamos a ese punto. Pero ahora, deja eso a un lado y di cuánto quiero ganar. O sea, ¿quién quiere tener un hijo entre las personas que están sentadas aquí? ¿Quién se va a casar? ¿Quién ya está casado? ¿Quién tiene hijos? O sea, ustedes viven de esto. Esto es nuestra industria. Entonces, tú dices, bueno, sí, de estudiante está chévere ganar poquito, pero yo ya quiero llegar a un punto en donde quiero hacer plata porque tengo que vivir de esto. Entonces, ¿cuánto quieres ganar? Y lo que vas a hacer es cotejar el valor que te dio la fórmula que hicimos hace un rato contra el valor mensual que tú quieres ganar. Créanme, yo hice esta fórmula, no alcanzamos a hacerla por tiempo, pero háganla en su casa. Si lo hacen bien, les juro que les sale un valor que ustedes se van a sentir. O sea, ustedes van a ver ese valor y van a decir, sí, ese es mi sueldo. O sea, es algo que te va a hacer sentido en la cabeza. Hay factores externos que cambian eso. Pero ya vamos a hablar rápidamente de eso. La ganancia, básicamente, ustedes definen. Puede ser el 40%, puede ser el 10%. Ustedes pongan la meta. Basado, obviamente, en honestidad y en su experiencia. Y ahí viene el factor X. ¿Cuál es el factor X? Entonces, tú dices, chévere, si la ganancia le puedo poner yo a mi gusto, pues la ganancia es del 60%. Dame el bling. ¿Cuáles son los factores externos que limitan ese sueldo? Y obviamente, recordemos algo. Esta charla se llama Con los pies en la tierra. Entonces, a lo mejor alguien coge y hace la fórmula y dice, yo en talento le voy a sumar unos 300 mil dólares. Entonces, si tú no eres realista con la fórmula, obviamente la fórmula te va a botar cualquier babosada. Pero si fuiste realista y sacaste, igual va a salir un costo que tal vez no es realista con el mercado, pero es realista para ti. Mi consejo es el siguiente. Sí puedes llegar a ese costo, pero trabaja para llegar. Si tú ya eres un profesional que ya estás trabajando, en cambio, es momento de empezar a trepar. Si te botó un valor como 2 mil dólares y tú ganas mil, bueno, y ya has trabajado un par de años, no es que empezaste a trabajar ayer, dices, bueno, es momento de que yo empiece a subir para llegar a ese objetivo que es el que yo quisiera ganar, el que me arrojó la fórmula. Más aún, si tú te pusiste como objetivo mental y dijiste, no, es que yo quiero ganar 3 mil. Entonces, ahora ya tienes lo que dijimos hace un rato, o sea, cuánto quiero llegar, cuánto debería ganar, pero cuánto quiero llegar. Y ahí es donde se vuelve matemático esto. Pues dices, bueno, según la fórmula yo debería ganar 2 mil, pero estoy ganando mil. Entonces, ¿cómo hago para saltar a 3 mil? Pues matemáticamente. Métele más cosas a la sopa, métele más viajes, métele más estudio, métele más trabajos tuyos personales, haz un corto, haz un juego, haz cosas que suben tu valor. Vuelve a hacer la matemática y vas a subir el costo de tu sueldo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, pie sobre la tierra, hay los factores externos. Por ejemplo, la demanda de trabajo. Hay una diferencia bien grande entre ser freelance, yo he sido freelance, y entre trabajar para alguien. Cuando ustedes trabajen para alguien, el valor que les da, bájenle un poquito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajan por un sueldo fijo, en cambio, deben compensar eso ganando un poquito menos de lo que esperaban por la seguridad de que siempre va a entrar esa plata mes a mes. ¿Me hago entender? O sea, es compensar un poquito por seguridad. Al mismo tiempo, funciona al revés para el freelance. El freelance, en cambio, tiene que subirse un poquito porque no sabe con exactitud si siempre va a tener el mismo flujo de trabajo. Entonces, tiene que estar preparado para los meses de las vacas flacas. ¿Ok? Entonces, hay varios factores y como dije, no voy a entrar mucho en finanzas aquí, pero hay factores sociales, hay factores políticos. ¿Cómo está la política de tu país? Entérate cómo está la política de tu país. No cometan errores de empezar informalmente. Hagan las cosas por la ley. O sea, hay una ley laboral, entérate de la ley laboral. Hay una ley de cómo conformar una empresa. Créanme una cosa, les digo de experiencia, le pagan más rápido a una empresa hecha y derecha que a una persona con una factura de un papel de este tamaño. Impriman facturas grandes. No sé por qué, pero funciona. Si tú te ves sólido, aumentas tu credibilidad. Yo le llamo el truco del profesionalismo. El truco del profesionalismo es lo que nos empuja a hacer métodos que a nosotros nos parecen tediosos y horribles, pero que son necesarios. Por ejemplo, órdenes de producción. No empieces a trabajar sin una orden de producción. Lleva un papelito que diga, el día de hoy estoy de acuerdo en hacer un comercial, me voy a demorar un mes, me vas a pagar tanto. Hazle firmar a alguien eso. En nuestra industria se peca mucho de no querer hacer contratos, pero la orden de producción no es un contrato, formalmente hablando, pero al mismo tiempo te ayuda si la cosa se vuelve legal, tener algún papel que diga que estás haciendo algo. Obviamente, obviamente, si se da el caso, ve por el contrato, pero por lo menos tenga una orden de producción. Otra cosa importante, cuando vais a una reunión, haz una minuta de reunión, anota las cosas que te dijeron, envíales por mail las cosas. Si es que tienes cambios, anota los cambios y envíale a tu cliente los cambios. Haz status report. No esperes a que el cliente te llame para decir cómo van las cosas, sino dile, oye, todos los viernes así no tengamos reunión, yo te mando un mail y te digo, en esto va el proyecto, en esto va el proyecto. Y la persona dice, qué confiable es este chico. O sea, él me dice, sin que yo pregunte, me dice dónde estamos y por lo tanto, no me estreso y no tengo que andarlo correteando y eso es profesional. Hagan actas de entrega. O sea, terminé. Bueno, chévere, fírmame que terminé. Fírmame que estás a satisfacción y te lo entregué. Y otra gente dice, bueno, pero yo estoy haciendo el comercial, digamos, el corto para mí, es mi corto de graduación, entonces yo no tengo cliente. ¿Por qué voy a hacer las cosas formalmente? Con más razón, porque es tu práctica. Si tú haces las cosas formalmente y tienes todas las cosas, todos los papeles, todo el formalismo de tu trabajo, entonces cuando tú presentes ese trabajo como tu portafolio, se va a volver válido. O sea, se va a volver una cosa válida. Y eso te lleva a la plata. Entonces, cerrando ya un poco, lo último que quiero decir es, y tal vez el consejo más grande que me gustaría dar hoy día es, alimenten y entrenen su creatividad. O sea, ese es el consejo más grande que puedo dar. O sea, si no tienen trabajo, háganse trabajo, porque están perdiendo tiempo. O sea, no esperen sentados, inviertan en ustedes mismos. Inviertan ya sea dándose vueltas, dejando de morir, haciendo un juego para que otra gente lo vea. Trabajar gratis para cubrir un poco ese tema. Yo no creo en trabajar gratis. Siempre pidan algo. O sea, siempre pidan algo. Si les van a dar una pasantía, pidan que les paguen el bus ya. No importa, pero pidan algo. Si un amigo tuyo te dice que le diseñes un afiche para un concierto, dile, bueno, pero dame entradas. Voy yo y mis cuatro amigos. Entonces, pidan algo. Siempre hay cómo sacar algo. Siempre van a sacar algo. Pero no hagan cosas gratis porque se devalúan. ¿Ya? Entonces, entiéndame un poco. Hay momentos en la vida en los que sí hay que hacer cosas gratis, pero no tan gratis. O sea, siempre hay cómo sacarle algo. Aunque sea una cerveza, le van a poder sacar. Entonces, vean y evalúen las cosas. Como dije antes, no todo es plata. Hay una cosa que se llama prestigio. Y el prestigio se da, si viene un cliente grande y te dice, yo vi ahora unos eventos que tiene acá el Campus Party que te vieron unos concursos de generar unas aplicaciones para Banco Central y para otros clientes, participen. Háganlo. Porque primero que nada sí les están pagando. O sea, obviamente tienen la posibilidad de ganar. Y segundo, van a tener un portafolio. Y el portafolio es lo más importante que podamos tener en el área creativa. Entonces, ahí define un poquito el tema de gratis, ¿no? Y, como les digo, no se olviden nunca que todo el tiempo que está pasando les está costando. Y que, como les dije, son mortales. Entonces, no tienen mucho de eso. No tienen mucho del tiempo que están perdiendo. ¿Ya? ¿Con los pies en la tierra? Hablamos un poco ya de los factores externos. Me salté esta de acá. Muchas gracias. 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 Gracias.